La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica la legislación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo de la Nación. El punto es que el Fondo de Jubilaciones se quedaría, no tendría quórum, se quedaría acéfalo por un tiempo, el tiempo en que nominen ambas cámaras. Y ahí planteamos una modificación. Planteamos que vayan dos integrantes por el Senado y dos por diputado y que por los jubilados sean cuatro representantes con sus suplentes. Eso es lo que estamos planteando para evitar situaciones como se presentan actualmente. Repito, no hay ninguna modificación de las condiciones, absolutamente nada, referido a aporte, condiciones de jubilación para los pensionados, nada. Solamente se refiere a la comisión directiva. Queda aprobado y se remite a la Cámara de Diputados.